Ay, ¿cué tú chingada madre? Así te quería agarrar, cabrón, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, güey. ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Cómo no? No te estic que lo subas, güey. No te estic que lo subas, güey. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!